Hay que practicar diligentemente con buena autodisciplina, conectar con la vida, con un nivel alto de sabiduría, con mandar la mejor información hacia uno mismo y hacia los otros. Para iluminar nuestra vida y la vida de los otros y participar en el gran campo de todos para crear una vida más armónica. Gracias por estar en la sesión. No hay anyone más命, no hay una hipsterss. ¿No hay anything? ¿Me he escuchado? ¿Me escuchemos por tener una hipster... ¿Puedo ir a ver el video? Espera un momento. 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 Pongan su atención en un pequeño punto en el horizonte. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Relax. 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 Sientan el campo de chi. Fusiónense con el campo de chi. Fusiónense con el chi de la naturaleza. Fusiónense con el universo. Fusiónense con el universo. Sientan el universo. Sientan la mente pura fusionarse con el universo. Sientan la mente pura fusionarse con el campo de chi. Llévenla profundamente al interior. Iluminen profundamente en el interior. Y sientan como desde profundo en el interior se convierten en chi. Vacíos. Vacíos más no vacíos. Relajados. Relajados. Relajen todo el cuerpo. Relajen todo el cuerpo. El cuerpo se relaja y la mente se expande. Irrespetuoso. Silencio en el interior. Silencio en el interior. La mente está clara. Sin embargo. Nuestra apariencia es humilde. En la mente no hay ningún pensamiento. La mente se expande al universo infinito y reúne chi del espacio infinito hacia nuestro campo. Sientan profundamente en el interior. Todo el cuerpo esté en armonía con el chi. En armonía con el chi. Relajados. Relajen todo el cuerpo. Relajen las piernas. Y parándonos sobre el chi, separamos los pies a la anchura de los hombros. Sacamos ligeramente los talones. Las palmas aceleran, se giran hacia abajo y reúnen chi de la tierra. Empujamos. Empujamos. Or back. Push. Empujamos. Jalamos. Empeñamos. Jalamos. Relajen las muñecas. Sostengan una esfera de chi y eleven el chi. Giren las palmas hacia el duchi y manden chi al frente y abajo. Giren las palmas hacia abajo. Los brazos se abren a los costados. Continúen hacia atrás. Por Ming Men mandamos chi al dantien bajo. Elevamos las palmas y presionamos Dabao. Mandamos chi al dantien medio. Las manos hacia el frente y empujamos. A la altura y anchura de los hombres. Por Jin Tang mandamos chi al dantien alto. Abrimos los brazos a los costados. Formando una línea recta giramos las palmas hacia abajo. Después hacia arriba y levantamos el chi arriba de la cabeza. Juntamos las palmas. Juntamos las palmas. El cuello hasta el pecho. Relax. Relajaos. Roten las muñecas. Lleven sus manos abajo. Frente a Duchi. Bajen el cuerpo. Flexionando las rodillas ligeramente. Sienten su cuerpo iluminado. Levanten. Contraigan la barbilla. Abran Yin Tang. Conecten los dientes suavemente. La lengua toca el paladar. Relajados. Relajen los hombros. Los hombros se relajan y hay un espacio en las axilas. Las palmas se agüecan y los dedos se tocan suavemente. Las puntas de los dedos se tocan pero no se tocan. Las palmas relajadas. Las palmas relajadas. Deep inside. From the center of the arms. Chain to Chi. Relax. 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 El abdomen y la thumb para otro lado. Relajaban. Relájan en el abdomen y contráiganlo ligeramente. Pujen inmen hacia atrás. Pujen migmen hacia atrás. Relax. Relajando. Relájen la espalda y la columna vertebrana. Alinea la columna vertebral, las vértebras cervicales, las vértebras toráxicas, las vértebras lumbares, el coxis, relajados. Toda la columna vertebral, relajada. Hu Yin, conecta con Bai Hui. Relax. Relax en todo el cuerpo. Relax, relax. Las piernas se relajan. Las rodillas ligeramente giradas al interior. Abriendo las articulaciones de las caderas y del sacro. El peso equilibrado en las plantas de los pies. Todo el cuerpo está relajado. Relax en todo el cuerpo. Desde el centro de la cabeza, conectamos con el dantien bajo. Desde el centro de los pies, conectamos con el dantien bajo. Desde el centro de las manos, conectamos con el dantien bajo. Los tres centros se fusionan en el dantien bajo. Relax en todo el cuerpo. Relax. 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 Gracias. 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 Relajados. Relax. Relaxen todo el cuerpo. Sientan el campo de Chi. Fusiónense con el campo de Chi. Fusiónense con el campo de Chi de todos los practicantes de Chin and Chikung en todo el mundo Fusiónense con el Chi de la naturaleza Fusiónense con el Chi de la naturaleza Fusiónense con el Universo Su mente es muy clara La mente clara y pura y el Universo son uno mismo Sentimos reunir el Chi del vacío Rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj hacia nuestro campo, hacia nuestro cuerpo de Chi Illuminando el interior Observen el interior Observen todo el cuerpo Sientan el Chi abundante en la cabeza Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones mejoran Reúnan Chi a los ojos El Chi en los ojos es muy abundante El Chi y la sangre están fluyendo Muy bien Todas las funciones desaparecen Todas las funciones desaparecen Todas las funciones mejoran El Chi y la sangre están fluyendo muy bien Todas las funciones desaparecen Todas las funciones desaparecen Todas las funciones mejoran Todas las funciones mejoran Todas las enfermedades desaparecen y todas las funciones son normales. Reúna el chi a la boca, a los dientes y a la lengua. El chi y la sangre son abundantes y fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Observa en su cabeza, cambiando a chi. Desde profundamente en el interior, se expande, vacía, abierta, al azul del cielo. Ilumina en su cuello. Reúna el chi en el cuello. El chi es muy abundante. El chi y la sangre fluyen muy bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Ilumina en su cuello. El cuello cambia a chi desde el interior profundo. Y se expande. Y se expande. Vacío. Hacia el cielo azul. Ilumina en su pecho y la parte alta de la espalda. Ilumina en su pecho y la parte alta de la espalda. Ilumina en su cuello. Unan chi a la tráquea. Ilumina en su cuello. Ilumina en su cuello. fluyen muy bien, el chi es abundante, las enfermedades desaparecen y las funciones mejoran. Reunimos chi al corazón, en el corazón el chi es muy abundante, el chi la sangre fluye muy bien, todas las enfermedades desaparecen, las funciones mejoran. Reunimos chi al hígado, el chi la sangre está fluyendo muy bien, todas las enfermedades desaparecen y las funciones mejoran. Reunimos chi al vaso, el chi es abundante, el chi la sangre fluye muy bien, todas las enfermedades desaparecen. Reunimos chi al páncreas, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen muy bien, todas las enfermedades desaparecen y todas las funciones mejoran. Reunimos chi a los riñones, en los riñones el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen muy bien, todas las enfermedades desaparecen y todas las funciones mejoran. Reunimos chi al páncreas, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen muy bien, todas las enfermedades desaparecen y las funciones mejoran. Reunimos chi al páncreas, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen muy bien, todas las enfermedades desaparecen y las funciones mejoran. Reunimos chi al páncreas, el chi de chiro. Reunimos chi al páncreas, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen muy bien, todas las enfermedades desaparecen y todas las funciones mejoran. Reunimos chi a todos los otros órganos interiores. El chi, la sangre están fluyendo muy bien. El chi es muy abundante y las enfermedades desaparecen. Las funciones mejoran. Reunimos chi y relajamos todo el cuerpo, iluminando profundamente en el interior todos los órganos. Cambiamos a chi, la mente se expande. Así abrimos al cielo azul. Iluminan todo el cuerpo. Observen su columna vertebral. En todas las vértebras, vértebras cervicales, toráxicas, lumbares. El sacro, el coxis, muy relajado. Toda la columna vertebral se convierte en chi. El chi, el chi, la sangre están fluyendo muy bien. Todas las enfermedades desaparecen y las funciones mejoran. El chi es muy abundante. 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 Y las funciones mejoran. Relajen todo el cuerpo. Relajados. Reúnan chía las piernas a los glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos. A los pies, el chi es muy abundante. El chi y la sangre están fluyendo muy bien. Todas las enfermedades desaparecen y todas las funciones mejoran. Relájense y cambien a chi. La mente se expande. Se abre al cielo azul. Sientan todo el cuerpo. Desde el centro de la cabeza, bajamos al dantien bajo. Desde el centro de los pies, subimos al dantien bajo. Desde el centro de las palmas de las manos, adentro del dantien bajo. Los tres centros se fusionan. Reúnan chi en el interior. Relajados. Desde el bai hui. Enderezamos el cuerpo. Relajados. Relajados. Juntamos los pies. Juntamos las palmas. Frente al pecho en posición de diez chino. Relajados. Relajados. Relajamos todo el cuerpo. Giren las muñecas. eleven las palmas hacia arriba arriba de la cabeza estirense ligeramente separen los dedos y giren las palmas hacia el frente los brazos hacia abajo a dos lados formamos una línea giramos las palmas hacia arriba los brazos hacia el frente a la anchura de los hombros por jim tan mandamos si al dante en alto bajamos los codos y los brazos presionamos dao bao llevamos las manos hacia atrás los brazos y las manos se abren a los costados giramos las palmas hacia el frente llevamos los brazos hacia el frente y llevamos las manos a duchi las manos masajean el abdomen en el sentido contrario a las manecillas del reloj uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en el sentido del reloj nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y uno uno ocho cinco cinco seis cuatro siete tres cuatro 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 sienta nuestro campo de vida de nuestro campo de chi sienta nuestro cuerpo estamos muy saludables muy fuertes y hermosos con la información a su familia y amigos decimos tres veces caula inhalamos mandamos buena información a la familia de amigos. Inhalamos Jaola. Mandamos buena información a uno mismo. Inhalamos Jaola. Mandamos buena información a todos los seres humanos. Todos están Jaola. Todos están Jaola. Todo está Jaola. Unyo alentón. Separamos las manos a los costados y abrimos los ojos. Muevan su cuerpo, sus piernas, sus brazos. Gracias. Muchas gracias, teacher. gracias 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 a los que quieran vamos a seguir como están todos espero que muy bien alguien que se anime hoy a dirigir alguna parte de la práctica bienvenidos pueden levantar la mano pueden quitar el silencio de su micrófono pues puedo ser yo gracias y claro que sí con mucho gusto graciela podemos hacer el método con chico anifa muy bien vamos a hacer entonces con chico no sé si ahí ya se ve bien sí Ok, pues estando ya nosotros en este estado de China Chikung, solo nada más recordamos las ocho frases para profundizar nuestra relajación y este estado. La cabeza toca el cielo, los pies firmes sobre la tierra, el cuerpo se relaja, la mente se expande. Mente y corazón claros, transparentes, como el agua más pura. Serenos por dentro, respetuosos hacia afuera. Nuestra actitud es humilde. No hay otros pensamientos. Nos mantenemos en el aquí y ahora. Llevamos nuestra mente al universo inmenso. Regresamos nuestra mente al cuerpo profundo. Ahora el Chi de nuestro cuerpo está en armonía con el universo. Iniciamos colocando las palmas hacia atrás, después hacia la tierra y empujamos 15 grados. Jalamos. Jalamos. Atrayendo el Chi, agante en bajo. Jalamos. Hacia el horizonte. Empujamos. Jalamos. Empujamos. Jalamos. Relajamos. Relajamos las muñecas. Las palmas se colocan una en frente de la otra. Sosteniendo una bola de Chi. La llevamos hacia el frente. Y con dedos medios enviamos Chi por Duchi. Relajamos muñecas. Y las palmas van rodeando nuestro cuerpo hacia atrás. A la altura de la cintura. Al límite. Enviamos Chi al interior del cuerpo por milmen. Subimos los brazos y debajo de las axilas, comprimimos Dabau. Giramos las palmas hacia el frente y estiramos los brazos, sumergiéndolas en el Chi de nuestro campo. Y con el cuerpo. Giramos las palmas hacia el cuerpo, hacia la cabeza. Enviando Chi a la cabeza por Jintang. Los brazos se separan a los costados, formando una línea. Las palmas se orientan hacia abajo. Después hacia arriba. Y subimos lentamente los brazos. Hacia arriba. Reuniendo el Chi. Llevamos una enorme esfera de Chi hasta arriba de la cabeza. Dirigimos las palmas hacia Bai Wei. Y vertemos lentamente el Chi al interior del cuerpo. Juntamos las palmas y nos estiramos. Ah, ok. Nos estiramos. Bajamos. Bajamos las palmas en esa posición. Hasta la altura del pecho. En posición de diez Chino. Dirigimos las palmas hacia el frente. Y estiramos los brazos. Hacia el frente. Al límite. Dirigimos las palmas hacia abajo. De dos índices y pulgares a once. Están unidos. Dirigimos las palmas hacia el horizonte. Frente a nosotros. Y las separamos a la anchura de los hombros. Desde los homóplatos. Jalamos. Empujamos. Una vez más. Jalamos. Empujamos. Abrimos los brazos. Quince grados. Para reunir Chi horizontalmente. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Pensamos tan hacia abajo. Abrimos por el horizonte. Cerramos. Cerramos. Abrimos los brazos hacia los costados. Hasta formar una línea recta. Sacamos más los centros de las palmas. Y jalamos. Empujamos. Jalamos. Jalamos. Empujamos. Jalamos. 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 la cabeza. Hacemos una pausa reuniendo más chi sobre nuestra cabeza. Después giramos las palmas hacia Bai Kuei y vertemos el chi al interior del cuerpo. Las palmas dirigen, las manos dirigen el movimiento del chi en el interior del cuerpo y va bajando. Sentimos el chi entrar por Bai Kuei y se va inundando todo el interior del cuerpo. A medida que pasa el chi en el interior todo se ilumina. Ahora va por el cuello, el pecho, el abdomen. Nos detenemos en la cintura para enviar chi andando en bajo. El chi continúa su recorrido hacia abajo y bajamos. Mientras que las manos van tocando las piernas a nivel de muslos, rodillas, pantorrillas, hasta los pies. Colocamos las palmas sobre los empeines y empujamos hacia el centro de la tierra. Jalamos, empujamos, jalamos. Una vez más. Relajamos las muñecas, colocamos palmas una frente a la otra y recogemos la bola de chi reunida. La llevamos al interior de nuestro cuerpo, desde los pies. Las manos van tocando las piernas en la parte anterior. Van pasando por pantorrillas, rodillas, muslos, abdomen. Y en la cintura primimos duchi. Las manos rodean. No, aquí soltamos los brazos a los costados, regresando a la posición inicial. Si fuera necesario, ajustamos la postura de Shinen Chikung. elevamos los brazos hacia los costados, formando una línea recta. Levantamos las palmas hacia el horizonte. y jalamos el chi con las manos, atrayendo el chi a nuestro cuerpo. Empujamos hacia el horizonte, lejano. Jalamos. Empujamos. Jalamos. Empujamos. Reunimos chi verticalmente. Subimos. 15 grados. Bajamos. Subimos. Bajamos. Vamos cerrando brazos hacia el frente. Con las manos orientadas hacia el horizonte. Y nos detenemos a la anchura de los hombros. Descansamos. 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 Descansamos el chi con las manos. Empujamos, jalamos, empujamos, jalamos, empujamos. Orientamos las palmas una frente a la otra y subimos nuevamente una enorme bola de chi arriba de la cabeza. Ahora las palmas se dirigen hacia Baigüe vertiendo el chi nuevamente. Entra el chi desde la coronilla y va recorriendo todo nuestro cuerpo hasta los pies. Las manos se dirigen hacia la frente y oprimimos chinta mandando chi al centro de la cabeza. Ahora las manos van recorriendo la cabeza hacia atrás pasando por sobre las cejas, sobre las orejas hasta llegar a Fusion. Oprimimos, pensamos Jintan. Las manos continúan el recorrido por la columna vertebral hasta llegar a la tercera vértebra toráxica. Oprimimos, oprimimos Shenzu. Regresan las manos sobre los hombros. Pasan por el pecho y regresamos hacia atrás hacia la columna. Alcanzando nuevamente Shenzu. Alcanzando nuevamente Shenzu, oprimimos. Bajamos las manos por la columna y la cintura. Oprimimos Mikmen. Rodeamos la cintura hacia el frente. Y oprimimos Duchi. Nuevamente bajamos, todo el cuerpo baja. Soltamos la cabeza. Mientras que las manos van tocando las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, hasta los pies. Colocamos palmas sobre los empeines y empujamos hacia el centro de la tierra. Jalamos atrayendo el Chi a nuestro cuerpo, a nuestro campo. Empujamos. Jalamos. Recordemos que Mikmengui es este movimiento circular. Empujamos. Jalamos. Relajamos muñecas para sostener una gran esfera de Chi. Rodeamos los pies hacia atrás. Y subimos. El Chi por el interior del cuerpo. Mientras nuestras manos van tocando pantorrillas, corbas, muslos, glúteos. Y en la cintura oprimimos Mikmen. Bien. Rodeamos cintura hacia el frente. Y oprimimos Duchi. Relajamos los brazos hacia los costados. Regresando a la posición inicial. Subimos los brazos hacia el frente en un ángulo de 45 grados. Levantando una enorme esfera de Chi. Lentamente. Vamos subiendo esta bola de Chi hasta arriba de la cabeza. Hacemos pausa. Reuniendo más Chi. Y dirigimos las palmas hacia Barigüey vertiendo el Chi. Las manos van dirigiendo el movimiento en el Chi. En el interior. Las manos pasan a los lados de la cabeza. Nivel de los ojos. En frente de las orejas. Y el Chi sigue su recorrido hasta la planta de los pies. Estiramos. 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 Mano derecha al frente. Sumergiéndonos en el Chi de nuestro campo. Estiramos el brazo sin estirar. Relajamos. Relajamos muñeca. Y la palma la dirigimos hacia la izquierda. Hacia nuestra izquierda. Giramos la parte superior de nuestro cuerpo hacia la izquierda. Con la cintura. A los 90 grados. Oprimimos Chambhuey. Y el brazo continúa hacia atrás. Reuniendo el Chi. Al límite. Regresamos las manos. Sobre el hombro. Y al frente. Oprimimos Chijo. Sale el brazo izquierdo hacia el frente. También sumergiéndose en el Chi. Sentimos el Chi en nuestro campo. Relajamos muñeca. Y la palma la dirigimos a la derecha. Giramos el cuerpo superior hacia la derecha. Reuniendo el Chi a nuestro paso. A los 90 grados. Oprimimos Chambhuey. Y seguimos hacia atrás. Regresamos manos sobre el hombro. Y al frente. Oprimimos Chijo. En esta posición. Observamos. Tres ciclos de respiración. Para conectarnos. Con el interior de nuestro cuerpo. Esto lo hacemos. En el momento de. La inhalación. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Al exhalar. Nos expandemos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Las manos se dirigen hacia el frente. Y con las muñecas vamos girando las manos. Hasta formar palmas de loto. Ahora las palmas se juntan. Los codos se separan. Y a nivel del pecho. Formamos. Bueno. Nos colocamos en posición de rezo. En esta posición. Subimos las palmas. Enfrente de la cara. Lentamente van hasta arriba de la cabeza. Nos estiramos más. Sin tensar el cuello. Las palmas las dirigimos ahora hacia el frente. Formando un triángulo con pulgares. Y medios. E índices, perdón. Los brazos los estiramos ahora hacia los costados. Hasta formar una línea recta. Las palmas las dirigimos hacia el cielo. Y vamos cerrando los brazos. Hacia el frente. Hasta la anchura de los hombros. Mandamos nuevamente chi al centro de la cabeza. O jintan. Acercamos las manos hacia el cuerpo. Y debajo de las axilas. Oprimimos dao bao. Las manos continúan hacia atrás. Con palmas dirigidas hacia el horizonte. Las extendemos. Y vamos girándolas por todo alrededor de nuestro cuerpo. En los costados. Las palmas las dirigimos hacia el frente. Y seguimos reuniendo chi. De nuestro campo. Del universo. Vamos dirigiendo. Vamos acercando las palmas. Una sobre la otra. Y las colocamos. Sobre dulce. De esta manera. Integramos el chi. Nos nutrimos de chi. El chi en el interior. Y en nuestro campo. Fluyen. Muy bien. Nuestras emociones se equilibran. Y mejoramos. Nuestra salud. Relajamos. Relajamos. Los brazos hacia los costados. Y lentamente. Abrimos los ojos. Relajamos. Agradecemos. al campo de chi. A todos los maestros. Y a nosotros mismos. Hola. Muchísimas gracias. Raquel. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Realmente. Los maestros. Nos. 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 Nos comentan. En diversas ocasiones. En diversas oportunidades. Lo importante que es. Para fomentar. A nuestros alumnos. A que hagan. Este ejercicio. Que hizo Graciela. Dirijan la práctica. Por muchas razones. Esto. No solo. Eleva. El nivel de práctica. De. Del alumno. Requiere. Cuando lo prueben. O los que ya lo han probado. Van a ver. Que requiere. Pues. Muchas. Habilidades. Que es. Permanecer. Relajados. Hablar. Al mismo tiempo. Que hacer los ejercicios. Manejar la respiración. Estar. Concentrados. Eh. Ir. Encontrando. Las palabras. Si. Si acaso. Hay una ligera equivocación. No. Desconcentrarnos. Volvernos. A concentrar. En fin. Son muchas habilidades. Las que tenemos que poner. En práctica. Para. Dirigir. La práctica. No. Entonces. Realmente. Tómenlo en cuenta. Realmente. Va a elevar. Su nivel de práctica. Y. Junto con esto. Eleva. El nivel de práctica. De todos. Los que estamos. En el campo. Cada vez. Que hay. Alguien. Que pone. Esta información. De un esfuerzo. De una intención. De compartir. De mejorar. Todos. Como estamos reunidos. En el campo. Estamos. En esta misma intención. Por lo tanto. Estamos. Mejorando. Estamos. Estamos. Tratando. De compartir. Todo esto. Nos beneficia. Nos beneficia. Mucho más. Que aquellos. Pequeños. Errores. Este. Trastarilleos. Digamos. Algunas partes. De la práctica. Digamos. Nos saltamos. No. Todo eso. Es. muchísimo menor comparado con la intención. Acuérdense que eso es lo más importante y que estamos unidos en el campo mente con mente, corazón con corazón. Y si lo que estamos poniendo en el campo es la mejor intención para mejorar nuestra práctica, vamos a mejorar la práctica de todos, vamos a ser orgullosos al maestro, vamos a mejorar la práctica de en este caso la instructora pero de todos los maestros también. Entonces y acuérdense que conforme lo vayan haciendo pues lo van a poder hacer más fluido. Entonces practiquen los que no se han animado de verdad, practiquen en casa vayan haciéndolo primero ustedes dirigiéndose a sí mismos, la propia práctica para que vayan encontrando el ritmo y después pues anímense de verdad a compartir con nosotros. Muchas felicidades Graciela, con yo al lintón muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más que se quiera animar dicho esto? Gracias por corregirme para poder retomar. No te preocupes aprovechando ahora que están grabadas las sesiones si tienes oportunidad de volverte a ver y así ir como viendo en qué momentos tuviste algunos algunos errorcillos pero siempre con la mente abierta la intención clara de mejorar y no y de poner atención en tu logro no en lo que estuvo mal es solo para corregirlo para mejorar ¿alguien más que se anime? Ok, bueno se los sigo dejando de tarea sigan de verdad abiertos a esta posibilidad y bueno ahora voy a dirigir yo un ponchín con mi fa también nos volvemos a poner de pie y adoptamos la postura correcta tanto de manos como de pies los pies perdón de piernas juntas y los pies juntos vamos a relajar los brazos a los costados podemos hacer un movimiento con los hombros para relajar los hombros recordamos contraer la barbilla ligeramente la manzana de avance contrae hacia adentro para que va y es la coronilla se eleve y se conecte con el cielo las rodillas están ligeramente flexionadas solo para que no estén trabadas y contraemos ligeramente el abdomen como si empujáramos con la parte baja de la espalda hacia la pared de la espalda de los hombros contraemos puyín el perineo lo conectamos con la coronilla relajamos todo el cuerpo muy importante cuando el cuerpo se relaja podemos sentir el vacío en el interior miramos al frente atravesando todo hacia un punto en el horizonte infinito tratamos de no parpadear cerramos los ojos trayendo de regreso la vista y la mente al interior desde el centro de la cabeza mandamos la instrucción a todo el cuerpo de relajarse por completo todo el cuerpo está completamente relajado sentimos nuestro cuerpo de chill sentimos el vacío más no vacío desde lo profundo en el interior sentimos como nuestro chi el chi de nuestro campo se fusiona el chi que está vibrando en el interior y en el exterior se vuelve uno mismo conectamos nuestro campo con el campo de todos los maestros el chi de nuestro campo y el chi del campo de los maestros se fusionan se vuelve uno mismo estamos conectados corazón con corazón mente con mente conectamos con el campo el doctor pan llevamos nuestra mente al universo infinito sintiendo como nuestro campo se expande y se integra al campo del universo infinito formando formando un solo campo una completud una completud un día estamos conectados con la información del universo con el centro con la información más pura más sutil más sutil con nuestro corazón y nuestra mente conectarnos profundamente en el universo infinito somos el centro del universo vemos la mente de regreso a nuestro Dante en bajo el espacio entre el ombligo y la baja espalda la mente profunda del interior iluminando desde el interior todo nuestro cuerpo todo nuestro campo nuevamente nuestra mente se expande al universo infinito nuestro campo y el campo del universo infinito se integran se fusionan somos un universo infinito somos información somos chi vibrando somos vacío más no vacío estamos llenos infinito conforme estamos más relajados más conectados nuestro chi se vuelve más puro más sutil nuestra sabiduría se despierta nuestra conciencia es cada vez más generada regresamos la mente profunda en el interior brillando en el interior iluminando todo nuestro cuerpo sentimos como todo lo que somos todo lo que es está en armonía con el chi en perfecta en perfecta armonía con el chi giramos las palmas hacia atrás y después hacia abajo y empujamos 15 grados conectando con el chi del universo debajo de nosotros jalamos la mente profunda en el interior de abajo empujamos jalamos empujamos jalamos relajamos relajamos las muñecas giramos las palmas una frente a la otra y tomando el chi del universo infinito debajo de nosotros levantamos una esfera de chi entre las manos entre los brazos a la altura de la cintura giramos las palmas hacia tu chi iluminando el cambio bajo mandamos chi al interior giramos las palmas hacia abajo vamos abriendo las manos y los brazos a los costados a la altura de la cintura no más arriba no más abajo llevamos las manos hacia atrás hasta el límite giramos las palmas hacia el mínimo iluminando el interior mandamos chi al baño y abajo llevamos las manos a los costados y bajo las axilas presionamos dao bao con los dedos negros sentimos el chi abundante en el tanto en medio llevamos los codos hacia atrás las manos hacia el frente y sumergimos las manos en el universo infinito frente a nosotros estiramos los brazos a la altura y anchura de los hombros y con un ligero movimiento de los dedos medios mandamos chi al baño que me quinta tiramos las palmas 45 grados y vamos abriendo por los costados lentamente sintiendo el chi hasta formar una línea recta tiramos las palmas hacia abajo después hacia arriba y levantamos los brazos levantando el chi el universo hacia arriba sobre la cabeza juntamos las palmas y nos estiramos un poco más bajamos las manos sobre la cabeza frente la cara la mente profuma en el interior por donde van las manos frente al cuello y hasta el pecho en posición de rezar la mente profuma en el universo infinito frente a nosotros llevamos las manos hacia el universo infinito frente a nosotros sometiendo las manos separamos separamos las palmas separamos los dedos un núcle nueve medios índices y pulgares forman un triángulo elevamos las palmas lentamente sintiendo el chi separamos índices y pulgares abrimos las manos y los brazos a la altura de los hombros la mente profunda delante y el bajo y jalamos la mente lo libre es infinito frente a nosotros empujamos jalamos empujamos cerramos cerramos empujamos abrimos quince grados cerramos abrimos cerramos 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 llevamos los brazos por el universo infinito descostados sintiendo el chi lentamente nuestros brazos de chi nuestras manos de chi integradas al universo infinito descostados tomamos una línea recta y jalamos y jalamos y empujamos jalamos la mente profunda delante y abajo empujamos la mente se expande el universo infinito a los costados jalamos empujamos subimos quince grados bajamos subimos bajamos subimos bajamos relajamos las muñecas giramos las palmas hacia arriba y elevamos el chi del universo sentimos fuertemente el campo de chi del universo y sostenemos una esfera de chi sobre la cabeza con un ciclo de respiración iluminando el interior del cuerpo vertemos el chi bajando las palmas hacia bai kuei sentimos todo el cuerpo llenarse del universo infinito las manos pasan frente a la cara del universo infinito profundo dentro de la cabeza frente al cuello el universo infinito profundo en el cuello frente al pecho sentimos el universo infinito profundo bajando por el la columna vertebral y lo profundo del cuerpo hacia el abdomen presionamos du chi el hundido con los dedos medios sentimos el universo infinito llenar nuestro danquimbal los dedos medios recorren la cintura hacia atrás y presionamos lignen bajamos el cuerpo las palmas por la parte posterior externa de las piernas la mente profunda en el interior pasamos los mismos las polvas pantorrillas no veamos los pies y colocamos las palmas sobre los empeines y bajamos subimos bajamos subimos bajamos subimos la mente profunda en el universo infinito debajo de nosotros sumergimos las manos y traemos el chi a todo el cuerpo subiendo por la parte anterior interna de las piernas lentamente la mente profunda en el interior subimos por espinillas espinillas rodillas rodillas muslos subimos subiendo el abdomen presionamos duchi con los dedos medios sentimos el espacio enorme con nuestro gran pie bajo y relajamos las manos a los costados regresando a la posición inicial elevamos los brazos por los costados elevando el chi por los costados lentamente está formando una línea recta pegamos las palmas hacia arriba con la mente profunda en el grande en alto jalamos la mente en el universo infinito a los costados empujamos jalamos empujamos cerramos empujamos cerramos encerrados abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos llevamos las manos profundas en el universo infinito hacia el frente sintiendo el chi a la anchura de los hombros la mente profunda en el grande en alto jalamos la mente profunda en el universo infinito frente a nosotros empujamos falamos empujamos falamos empujamos subimos 15 grados bajamos subimos bajamos subimos relajamos relajamos las muñecas tomamos el chi del universo infinito entre nuestras palmas entre nuestros brazos tomamos una esfera de chi del universo y la elevamos hacia arriba sobre la cabeza la sostenemos por un ciclo de respiración tiramos las palmas hacia la y vertemos el chi a todo el cuerpo iluminando profundamente el interior las manos frente a la frente presionamos yinca el entrecejo con los dedos medios sintiendo el universo infinito profundo en el danukin alto separamos los dedos por las cejas sobre las orejas y atrás presionamos yinca pensamos yinca bajamos las manos por el cuello la columna hasta presionar yinca llevamos los codos recorremos los hombros con las palmas bajo las axilas hacia la espalda y volvemos a presionar yinca con los dedos medios bajamos los dedos por la columna vertebral y presionamos yinca con los dedos medios bajamos los dedos por la cintura la mente profunda en el grande y en bajo presionamos yinca bajamos el chi por la parte anterior interna de las piernas bajamos la mente profunda en las piernas por los muslos rodillas esquinas colocamos las manos sobre los empeines y bajamos subimos bajamos subimos bajamos subimos tomamos el chi debajo de la pierna lo llevamos profundo en el interior por la parte posterior externa de las piernas pasamos pantorrillas torvas muslos glúteos presionamos mainline con los dedos medios recorremos la cintura la mente profunda en el grande y en bajo presionamos duchi relajamos las manos a los costados empezamos a la posición inicial muy bajados cuco inicia el movimiento elevamos el chi enviar o mar lentamente sentimos el chi entre nuestras manos entre nuestros brazos elevamos el chi del universo lentamente pasamos sobre la cabeza y giramos las palmas hacia Rai Kui y nos detenemos por un ciclo de respiración que tenemos el chi profundo en el interior las manos pasan frente a las orejas y se coloca frente a los hombros la mano derecha sale al frente y estirando el brazo sin estirarlo giramos la palma hacia la izquierda y recogemos el chi por el lado izquierdo a los 90 grados presionamos chonkwe y seguimos recogiendo el chi hacia atrás la mano se desliza sobre el hombro y presionamos chi con el dedo medio a los 90 grados presionamos chonkwe y seguimos recogiendo todo el universo hacia atrás deslizamos la mano sobre el hombro y presionamos chi hu respiramos naturalmente tres ciclos al inhalar presionamos al exhalar relajamos la presión separamos los dedos vamos recorriendo el universo en todas las direcciones hasta formar con las manos palmas del otro juntamos las palmas frente al pecho formando un 10 chino y elevamos las palmas sobre la cabeza sumergiendo las palmas en el universo infinito suavemente nos estiramos un poco más separamos las palmas girándolas hacia el frente vamos llevando los brazos los brazos por todo el universo infinito a los costados vamos bajando los brazos hasta formar una línea recta giramos las palmas hacia arriba sintiendo el chi del universo llevamos las palmas y las manos hacia el frente a la anchura de los hombros mandamos mandamos al antelanto por quinta llevamos las palmas de las manos hacia los costados y presionamos la agua con los dedos negros sentimos el chi abundante en el antel medio llevamos las palmas de las manos hacia atrás sumergiéndolas en el universo y lentamente giramos las palmas al frente y recorremos el universo por los costados sentimos el chi cada vez más abundante entre nuestros brazos entre nuestras manos sentimos el chi abundante en el antel bajo y lentamente cubrimos tu chi con ambas manos cosechamos el chi nos nutrimos el chi sientan como el chi y la sangre fluyen abundantes en todo su cuerpo el chi en el interior en el exterior el chi es muy abundante el chi es más puro más sutil está transformando toda nuestra información todos los bloqueos físicos mentales emocionales desaparecen chi es muy abundante despierta nuestra sabiduría interior estamos conectados con nuestra conciencia más pura más sutil la conciencia el chi de nuestro cuerpo el chi de nuestro campo son uno mismo deslizamos lentamente deslizamos las manos a los costados y muy suavemente abrimos los ojos dejando la luz entrar vamos gracias a todos los maestros al campo de chi y a nosotros y a nosotros muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias por seguir practicando juntos acuérdense que estamos siempre juntos pero cuantos somos más conscientes de que estamos compartiendo el campo nuestra conciencia está claramente enfocada a compartir la mejor información siempre estamos alimentando el campo de todos y cuando practicamos juntos pues somos más fuertes nuestro campo es más fuerte y por eso los maestros desde China no solo los Daohat sino muchos otros maestros están promoviendo muchísimas prácticas en línea para que practiquemos desde todo el mundo todos juntos ayer tuvimos la práctica con el maestro Wey y había conectados casi 300 personas más los que en casa eran más de uno entonces creo que todos los que tuvimos la gran dicha de poder estar en nuestra práctica pudimos entreír este campo tan fuerte las prácticas están grabadas y se suben a YouTube por si quieren repetirlas o si quieren hacerlas tanto estas como las de los maestros los miércoles y estén pendientes de la sorpresa para ver qué maestro va a dirigir práctica el próximo miércoles a las 8 de la noche de cualquier manera el sábado aquí estamos a las 7 de la mañana un lluvan linton a todos y muchas gracias gracias Flavia gracias muy buen día gracias buen día gracias buenos días buenos días gracias gracias a todos adiós gracias gracias gracias